Los sinfogueros se dieron cita en una de las principales arterias de la ciudad para dar la bienvenida a los atletas que representaron al territorio en la justa acogida por la capital francesa. Autoridades de la provincia, representantes del Inder, atletas, entrenadores, familiares y pueblo en general asistieron a un reconocimiento que se dilató debido a la participación de los púgiles de Islandia Álvarez y Zahid de Lorta en la recién efectuada Noche de Campeones, cartel de formato profesional donde ambos salieron airosos. Emotivo el momento en que los deportistas se dirigieron a los allí reunidos y dedicaron sus desempeños a familiares y a los sinfogueros todos. Primero que nada quiero darles gracias a Dios y a mis compañeros que estuvieron apoyándome siempre como decía en el escenario de las buenas y las malas y estuvieron ahí, güey tú puedes, esa manera de oro va a pasar en fuego y va a Cuba todo el mundo está esperando esa manera, todo el mundo y ahí fue poco a paso, paso a paso y logramos tener esa manera para Cuba y para Cienfogos mucho más importante. Como decimos, nosotros nos ponemos a veces a la variedad alta, pero para muchos a veces la primera medida es llegar a los Juegos Olímpicos y fue una bonita experiencia junto a mi hermano Rizlandi ya que siempre nos apoyamos desde los entrenamientos, desde las peleas, diciéndonos los errores tácticos diciéndonos lo que nos falta, lo que debemos hacer y ese gran apoyo es una gran importancia para la clave del éxito. Uno se prepara para esa Olimpiada y espera siempre dar lo mejor en esa Olimpiada son mis terceras Olimpiadas y estoy agradecida por llegar bien, por hacer mi mejor marca y por participar, ¿sabes? Participando siempre, ¿sabes? Como participando ya como que se siente como que llegaste, fíjense, ¿sabes? Como que llegaste. Para mí eso es bonito porque de eso se trata el deporte, de ganar, de perder, debemos llegar dos hábitos y entonces cuando ganamos es muy importante, a veces una derrota te hace enseñar más que 100 victorias y aprendemos más y nos hace más fuertes y creo que ayer fue una nota histórica para el bolsillo cubano y una nota histórica para mí también, ya que fui el primer bolsillador en ganar una pelea profesional en Cuba, en el primer evento que se dio y creo que es una totalmente, una bendición y muy contento haber participado con mi hermano Irlandi. Ahora lo primero que quiero es descansar con mi familia. Una nota sorpresiva fue la asistencia del saltador de altura Luis Enrique Sayas, participante en los juegos que se encuentra de visita en la provincia y también recibió el reconocimiento de los cienfuegueros. Fue muy lindo todo el recibimiento de aquí en Cienfuegos, no me lo he esperado y bueno, pero nada, muy lindo todo, gracias a Cienfuegos por acogerme en su casa, claro, somos Cuba y todo cubano tiene cada parte en Cuba y nada, simplemente los Juegos Olímpicos fueron un juego olímpico para mí mi duro porque presentaba lesiones todo el año, tuve que sobreponerme a esas lesiones en menos de un mes y nada, hice todo lo posible para llegar a mi última deportiva pero no pude llegar y sabiendo que he sido finalista del mundo casi tres veces y he estado entre los mejores del mundo, al no llegar me sentí incómodo de no lograr mi objetivo pero nada, contento por haber participado en otros Juegos Olímpicos, contento de estar aquí en Cienfuegos, contento de estar con mi familia, con mi novia que es lo principal y nada, sigo para adelante que es el objetivo. Ya se encuentran en casa nuestros deportistas olímpicos de París quienes se entregarán a un breve descanso para pronto volver a ir por metas superiores. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.